Este sábado a las 9 de la noche en Expresión Visual me acompaña Oscar Ruiz Navia, codirector de la película Epifanía, que desde el 2 de noviembre está en salas de cine. Epifanía habla sobre la madre, sobre una madre que muere y luego resucita en el cuerpo de otra mujer. Los invito para que nos acompañen en las salas de cine y también a ver el programa aquí en Expresión Visual. Este sábado por el Canal 14.